Ejo, 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 ejo. Pues estamos por llegar a cumplir con una invitación que me hicieron muy especial. Estamos en el Relis de los Venados, en el estado de Durango, en la zona de la laguna. Un paraíso, la verdad. Estamos muy emocionados de ver de qué se trata esa invitación que me hizo la Nación Irritila. Acompáñenme a ver de qué se trata. Pues estamos aquí llegando con nuestros amigos Irritilas. Hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué niña tan bonita! Estoy viendo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en un lugar muy especial, cuando me comentaron, cuando me comentaste que estaba este lugar, pues no, nunca me lo imaginé, se siente una vibra muy especial, estamos rodeados de relices, de montañas, agua, algo muy bonito. ¿Quién escogió esto? ¿Por qué están aquí? Pues la tierra nos escogió a nosotros, y pues bueno, estamos aquí porque precisamente estas montañas que están frente a nosotros, pues son consideradas parte de una ruta sagrada que corre a todo lo largo del Cañón de Fernández, junto al río Nazas, que es uno de los principales elementos de nuestra cosmovisión, de hecho representa la energía del Padre Nazas, es por eso que mucha gente en la laguna se refiere a él de esa manera, al Padre Nazas. Estos abuehuetes, pues son árboles sagrados también, guardianes precisamente de las fuentes de agua, y pues son milenarios, y es todo un bosque que corre entre estas montañas. En estas montañas hay altares, sitios ceremoniales, cuevas mortuorias y pues grabados, que son las marcas, las firmas, por así decirlo, los contratos o los títulos de propiedad que dejaron nuestros ancestros de estos lugares. ¿Quiénes fueron o quiénes son los Irritilas? Pues los Irritilas somos el pueblo originario de la región conocida como la Comarca Lagunera, y en la actualidad somos una confederación de pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, que estamos resurgiendo y reorganizándonos. ¿Esa organización tiene representatividad gubernamental? ¿Es reconocida por el gobierno? Sí. ¿O es algo interno dentro de su grupo, de su colectivo? Tenemos nuestro gobierno tradicional, interno, que hemos unificado con un gobierno civil, y recientemente acabamos de recuperar nuestros derechos como pueblo originario en el estado de Coahuila. ¿Y a qué derechos te refieres? Pues precisamente a ser nombrados constitucionalmente como pueblo originario de Coahuila y todo lo que implican los tratados internacionales, la constitución mexicana y también la constitución de Coahuila. Algunos de esos derechos son el libre tránsito, la administración de nuestros sitios ceremoniales, rutas sagradas y pues el territorio que es considerado ancestral, principalmente la laguna y el río Nazas. Sabía de los irritilas, sabía de las naciones indias, apaches, pero nunca había sabido que existían. ¿Dónde estaban? Que yo tengo 50 años, ¿dónde estaban ustedes? Sí, pues estamos todavía inmersos, mimetizados con la sociedad mexicana contemporánea. Digamos, de alguna manera se puede decir pues normal, como la sociedad normal, vamos a la escuela, tenemos trabajos, pero pues estamos dispersos también en los poblados, en las áreas rurales. Aquí todavía hay gente que sabe fabricar las nazas, que sabe utilizarlas. Quizá ya no se pesca como en aquellos años, pero todavía es parte de la cultura y la esencia de aquí de la gente. A lo que voy es que, bueno, yo soy originario allá del norte de Coahuila y está la nación o la tribu Kikapú, hay negros mascobos y si vas a Sonora están los eris, están yaquis, mayos. ¿Dónde estaban los irritilas? Pues no teníamos un territorio delimitado por cuestiones históricas, que en 1850, pues muchos de nuestras familias formaban parte de esos grupos que de alguna manera no se quisieron domesticar, por decirlo así. Entonces, en 1850, posterior a la invasión norteamericana, pues se vienen tiempos muy difíciles en los que tanto nuestro grupo como muchos otros grupos optaron por hacer un acuerdo de silencio y mantener solo al interior de las familias la tradición. Y pues obviamente en muchas familias se fue generando un alejamiento de esta cultura ancestral, otros las conservamos a nuestra manera, como pudimos. Y pues hoy en día, con la recuperación de los derechos, pues la gente está comenzando a manifestarse, a llamarnos, a volver a integrar la parte de esta organización. Yo creo que los exterminaron porque eran consideradas tribus bárbaras, ¿verdad? Sí, pues nos dieron muchos nombres, bárbaros, bárbaros gallardos del norte, apaches, los indios salvajes, que por ahí dicen algunos que los indios porque pensaron que habían llegado a la India, bueno, en el caso de nosotros porque nos llamaban los sin Dios, los que no tenían Dios o que estaban fuera de la gracia de Dios según su concepción, ¿verdad?, de ellos. Pero bueno, también fueron escritos como con un afán de justificar, como tú dices, la persecución, el exterminio de muchas familias. Sí, la historia que conocemos es la que escriben los que dominan, los que ganaron, ¿verdad? Pero yo he tenido la oportunidad de leer algunas literaturas que hablan del sentir de estas naciones que se fueron acabando por el exterminio, con la colonización. Pues los colonizadores de aquellos vinieron a invadir, ¿verdad?, entonces invadían su territorio, sus fuentes de alimentación, hubo vejaciones a las familias, a sus mujeres, entonces tú pues cómo iban a responder de esa manera, ¿verdad? Sí. ¿Al interior de su colectivo tienes un puesto, un hombre? Sí, actualmente soy el Khan Nantan de la Nación Irritila. ¿Qué es un Khan Nantan? En el equivalente a nuestro gobierno civil es el presidente de la Nación Irritila. Nantan es el nombre que llamamos en una de nuestras lenguas al representante, al que tiene el encargo de hablar por la comunidad. En otra manera de llamarlo pues es Tlatuani, que eso quizá les haya sonado un poco más, que es la primera voz en agua. Y Khan Nantan, pues bueno, pues es el representante o la voz entre las voces, ya que nuestra región actualmente, o nuestra nación, se distrita en nueve regiones, ¿verdad? La región centro, que es donde estamos, que es lo que completa el río Nazlas y donde se junta con la laguna de Mairán. Está la región Cahuilla, que está más hacia el norte de Coahuila, la región de Conchos, que está al lado de Chihuahua, la región Tobosa, la región de Tepegua, o que ahora le dicen a la gente de allá, Tepeguanes, Tepegua, las abuelitas montañas, por allá hay mucha descendencia de nosotros, pues de Chiricagos y de otras bandas que pertenecen a esta integración. Tu apariencia, pues obviamente, pues esa es la que yo veía en los westerns, en las películas antiguas, o en las historietas del libro vaquero, ¿verdad? Típicamente te veo como un indio, pero ¿cómo saber yo que realmente eres un indio? Que no eres una persona que nada más parece, pero que realmente sí tienes ese origen. No sé si me explique. Ahorita en la actualidad, lo ando haciendo yo con los caballos criollos, con los burros, la tecnología está muy avanzada, hacemos pruebas genéticas de ADN, ¿qué me puedes decir de eso? Pues sí, en la actualidad hay también esas pruebas de ADN para nosotros, algunas comunidades lo usan mucho para reencontrarse, precisamente pues también para tratar de prevenir que no haya gente que quiera nada más sacar el provecho de pertenecer a la comunidad. Entonces, pues sí, sí hay manera, ahora con pruebas genéticas, existen varias aplicaciones también que te ayudan a rastrear la documentación, pues hasta que empiece a existir la documentación, ¿verdad? 1500, 1600. ¿Ustedes tienen esas pruebas? Sí, tenemos estas documentaciones. Yo en lo personal no me he practicado la prueba de ADN, pero pues familiares y primos que quedaron, por ejemplo, del lado de Texas, del lado de California, ellos se han realizado la prueba genética y pues bueno, ahí les aparece el porcentaje de grupos étnicos que tienen, les ha aparecido Azteca, Apache principalmente. Y bueno, aquí pues tocamos dos temas, el hecho de la aparente extinción, o la, en la historia escrita que da a muchos pueblos, incluyendo al nuestro, por extintos, ¿verdad? Que si de verdad eso hubiera ocurrido, bueno, pues estaríamos hablando del genocidio más grande en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, no pasó así, solo simplemente nuestros ancestros se volvieron novohispanos y después mexicanos, y después estadounidenses mexicanos y estadounidenses norteamericanos. Pero seguimos la tradición, para nosotros la documentación o nuestro registro primordial ha sido la tradición oral de familia en familia. En mi caso, pues yo fui el depositario de la familia, y pues para ocupar este puesto que hoy ocupo en la comunidad, en la nación, he tenido que ser reconocido por las demás familias que en su momento, a su paso, pues han reconocido mi posición, mi postura, y otorgan su confianza y su respaldo, ¿verdad? Con familias de Cuatro Ciénegas, de San Pedro, de Viesca, de Parras, Laguna del Rey, No Campo, Sierra Mojada, y pues del lado de Durango, Nazas, Peñón Blanco, aquí Lerdo, unos palacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chava, ¿cómo se ven, no sé, a cinco o diez años? ¿En dónde y haciendo qué? Pues nos vemos como una nación próspera, fortalecida. La reorganización que hemos embarcado en estos tiempos va por muy buen camino. La gente que hemos encontrado en los municipios que estamos recorriendo actualmente el territorio ha respondido muy bien, y sobre todo que hemos reactivado nuestras antiguas alianzas, por ejemplo, con nuestros hermanos del pueblo mexica, que nosotros pues estamos emparentados desde mucho antes de la fundación de México Tenochtitlan. Sabemos de su paso, de su estancia aquí, antes de ir hacia el sur. Hemos reconectado con nuestros hermanos huachichiles, que básicamente irritir las huachichiles, pues somos parientes, siempre lo hemos sido, somos de las mismas familias. También apaches. Sí, pues ellos administraban la zona más hacia lo que es ahora San Luis Potosí, y pues... El Sartillo, el sureste de Coahuila, hacia... Y protegían el perímetro sureste de lo que es la laguna grande o nuestro territorio ancestral. La gente quizá o no lo recuerda, las nuevas generaciones sobre todo, pero nosotros nos llamamos laguneros precisamente porque contábamos con una de las lagunas más grandes del continente americano. La laguna de Mairán. La laguna de Mairán, que es el complemento, si el padre nazas, bueno, Mairán es la energía que representa a la gran madre de todos. Y todavía existe la... digo, yo siempre he escuchado que la laguna de Mairán, pero todavía existe. Pues ahora es un desierto, el desierto de Mairán es un desierto muy, muy extenso, pues obviamente con la misma extensión que tenía la laguna, pero ahora sin agua. Entonces, pues ahí está, esperando que nuevamente las aguas del nazas la puedan fecundar para que la vida sea próspera. ¿Se acaba esta agua? Se acaba, por lo que... Se acaba. Por ejemplo, tocas la laguna de Mairán. Para nosotros, pues el mayor golpe como comunidad es la laguna que esté seca, que esté seca la laguna porque pues de eso depende nuestra vida. Está en nuestras historias ancestrales, que de ella depende nuestra vida. Entonces, lo que le pase a esa laguna nos pasará a nosotros como laguneros. Lo que le pase a las aguas de este río nos pasa a nosotros como laguneros. Este es el agua que nos alimenta, que nos da de beber, en la que nosotros venimos y le presentamos al espíritu a nuestros hijos. Chava, ¿cómo transcurre un día aquí con ustedes? ¿Qué se levantan haciendo? Pues... No hay horario, no tienen presión. Sí, sí, dependiendo de las actividades que hayamos acordado practicar a la mañana siguiente, pues hay quienes se levantan a atender el huerto, hacer nuevas terrazas para cultivar. Yo, por ejemplo, casi siempre me ocupo con los niños. Mi labor tiene mucho que ver también con los niños. Y pues nos vamos a aprender de cacería, me los llevo de cacería de patos o vamos a la pesca. Hacemos algo de senderismo para reconocer las plantas del desierto, los caminos. Otros pues se quedan a hacer también labores que tienen que ver con el uso de las redes sociales y la conectividad. Y pues las mujeres, pues también ahí preparando la rica comida que todos los días disfrutamos aquí. Y cuidando pues a los chiquillos y luego, pues ya por la tardecita, después de la mesa, nos juntamos a platicar, organizamos alguna caminata de reconocimiento, ver qué más encontramos aquí en la región. Y pues ya por la nochecita, el fuego, tomamos un cacao, compartimos la experiencia del día. Planeamos lo que vamos a hacer el día siguiente. Si es que vamos a salir, pues quienes salen, quienes se quedan. Y pues son días muy tranquilos también. Nos visitan las águilas, mucha variedad de águilas que convivimos. Convivimos, estamos al pendiente de que si por aquí ya huele a gato, cuidamos el manantial. Ahorita un gran reto es que hay mucha basura, entonces más de la que podemos darnos abasto para recoger del río. El río acaba de pasar Semana Santa y es una temporada alta. Y pues desgraciadamente queda mucha basura después de esas fechas. Sí, ayer me pude dar cuenta de eso y qué tristeza, verdad. Tan bonito lugar y que no tengamos la cultura de no tirar basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos con Yolo, el hombre de medicina dentro de la nación Irritila. Anoche me platicaba que su ascendencia es hacia los mexicas. ¿Cómo es que usted llega aquí con la nación Irritila? Muy bien, me da mucho gusto primero que nada saludar a tu gran audiencia y tener el honor de contestar a tu pregunta. David, ¿cómo es que un hombre de medicina de la México-Tenochtitlan llega a tierras Irritilas? Primero que nada fue un encuentro casual o causal. La causalidad está dada porque los caminos que nosotros vamos tejiendo se dan a base de contactos y de ceremonias. Y en una de esas ceremonias comenzamos a recordar que en este lugar de donde ahora estamos, habían caminado nuestros abuelos, habían caminado nuestros abuelos antes de convertirse en México-Tenochtitlan. En esa trayectoria migratoria, desde el mítico Aztlán hacia ese punto que después fue, donde fue construida la México-Tenochtitlan, hubo un periodo en el que fueron llamados nuestros abuelos chichimeca, que quiere decir los del mecate rojo. Así también se les conoce a nuestros hermanos que hablan la lengua tabasque o confundidos con ese mote que es el que usaban los españoles, apache. Perdón la interrupción, pero los libros nos han dicho, o al menos yo lo he leído por ahí, que la mayoría de las naciones estaban en contra del Imperio Azteca. ¿Cómo buscar una hermandad si se supone que eran tribus que estaban en contra? Bueno, eso es lo que hemos leído. Así es, hay escritores que después de una revisión historiográfica que viene desde la época de la colonia, pues siempre ha habido dos líneas de escritura. Una a favor de los pueblos originarios y una siempre tratando de borrar cualquier vestigio de las instituciones que existieron. La primera institución que la México-Tenochtitlán siempre promovió fue la amistad. Entonces, ¿cómo comprobar que nuestros pueblos originarios, nuestras naciones y nuestras confederaciones estaban basadas en la amistad? Pues solo hay que caminar por los lugares originarios y donde te encuentres palabras y donde te encuentres símbolos y donde te encuentres comunidades, los vestigios de las comunidades que quedan, aún hay huella de esa hermandad. El mejor libro escrito es el de la experiencia, el que todavía puedes leer en cada comunidad y en cada ser humano que todavía habita estos lugares sagrados. Es la mejor manera a veces de contrastar lo escrito. Dicen los escritores que saben sobre historia que había dos tipos de muerte. En el día nos mataban con la espada y por la noche nos mataban con la escritura. De esa manera es que escribieron en la historia o trataron de promover la idea de que las naciones originarias estaban enemistadas con nosotros. Pero eso no pudo haber sido porque nuestras instituciones las compartimos durante centenas de años. Incluso se habla de instituciones milenarias fundadas en la paz. Hoy todavía hay un ejercicio, una carrera que parte desde Alaska que se llaman las jornadas de la paz. Y estas jornadas pues tratan de encender estos fuegos, de pasar el fuego de una comunidad a otra, recordándonos que somos uno mismo. ¿Cuál es su función como hombre medicina dentro de este colectivo? Dentro de este colectivo yo tengo el honor de participar en varias funciones. La primera es el soy un hombre medicina que promueve la rueda medicinal. Es una práctica milenaria que todas nuestras naciones, pueblos, familias y clanes originarios han desarrollado por miles de años. Y recientemente se ha empezado a recuperar esa memoria. Y ahora la función es primero compartir, recordar, recopilar y volver a instituir esta práctica que debe ser compartida con todos. Sean o no sean originarios. La segunda función que tengo yo aquí y que me han hecho el favor de encomendarme mis hermanos es la tarea de ser secretario de gobierno. ¿Qué hace un secretario de gobierno? Vigilar que se cumplan primero los objetivos de la mejor manera y que se desarrollen las mejores relaciones entre nuestras naciones, entre nuestros pueblos, haciendo uso de los valores y de las prácticas antiguas. Vigilando que todos los acuerdos sean tomados en paz, reconociendo a las colectividades y tomando acuerdos con ellos. Cuando no se esté de acuerdo, pues siempre hay que promover el respeto y la distancia para no generar un conflicto, que esa es la base de la paz que existe y existió durante centenas de años en estos lugares. Chava, veo que aquí es una región rica en, no sé, símbolos o... Veíamos ahorita esto, es como una incrustación en esta roca, como si fuera un sol. Sí, marcas en la piedra, las pinturas... Ajá, hay petrograbados aquí en el release de los venados, está el paso del águila, que allí hay pinturas y grabados también. ¿Por eso escogieron el lugar o...? Sí, pues, a veces decimos nosotros, el lugar nos escogió a nosotros. Y es que, pues, sí, precisamente estas marcas representan, pues, desde la antigüedad, la visión que ya tenían los abuelos de preservar este lugar, de preservar nuestra tradición. De aquel lado, en la montaña enfrente, hay símbolos que nos indican a nosotros que es un lugar propicio para la generación de vida o el fortalecimiento de la vida. La vida está en constante cambio y regeneración. Entonces, ellos hacían ciertas marcas para determinar los lugares donde la energía o existían las condiciones buenas para que la vida floreciera. Esto parece un sol, o sea, energía o algo así. Sí, para marcar un centro energético, de hecho, aquí justo marca la entrada donde tuvimos recientemente una ceremonia muy importante que estaba marcada en muchos lugares y que tiene que ver con un acontecimiento reciente que fue el eclipse, que ya estaba marcado y para nosotros marca el inicio de un nuevo tiempo, ¿verdad? Termina un tiempo, comienza otro. Entonces, sí, obviamente marcan puntos y lugares de importancia energética para nosotros. Gracias.